Dime un objeto. ¿Puerta? Y un sentimiento. Motivación. Pues voy a intentar hacer una película de terror con estas cosas. Hola. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué habitación? No entiendo lo que dices. ¿Hola? ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Tú puedes! ¡Vamos a trabajar! ¡Ánimo! ¡Tú puedes! ¡Ánimo! ¡Tú puedes! ¡Ánimo! ¡Tú puedes! ¡Éh! ¡Socorro! ¡Ánimo! ¡Tú puedes! ¡Tú nos ha trabido! La habitación blanca. ¡Éh! ¡Sé lo que estáis haciendo! ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí! ¿No mejora? No, ha caído en un bucle. No van a por ti. Tranquilo. No hay peligro. Estás en la habitación blanca. Peligro. Habitación blanca.